Un equipo como Municipal que en el primer tiempo intentó, pero no encontró la luz, la claridad, y el segundo tiempo con el replanteo sí lo hizo, y al final se le dio una opción cuando buscó lo importante, las bandas, el ingreso de Ampuero y el refresco, digamos, el reacomodo de Salazar. El Municipal ha sufrido el día de hoy para ganarle a este Binacional, lo tuvo que hacer en los últimos 15 minutos. Cuando veíamos y estamos observando escenas del primer tiempo, Muni de repente es muy fuerte en el juego aéreo, en el tema de los balones detenidos, acá tiene una opción de gol Cuba que pierde, otra que Cuba pivotea para Fernández, que son las dos mejores opciones de gol que tiene Muni en el primer tiempo. Pero es un Municipal que le costó superar a siete jugadores de Binacional que estaban en función defensiva, los cuatro del fondo y los tres medios centros que trataban de evitar que la Rauri tenga espacios para el desequilibrio, y a Muni le costaba sacar a los laterales en el primer tiempo por los lados. Claro, y eso cuesta que salga la Rauri, y después sale Aubert, y en un momento eran dos líneas de cuatro, Vicente, solamente la vuelve a cambiar ya cuando está en desventaja Puchito, y vemos el segundo tiempo que el ingreso de Ampuero, dándole claridad también a la salida de Salazar, tenía ya salida por ambos lados. Yo lo veo a Muni más agresivo, Titín, en el segundo tiempo, porque Alfajeme sale a presionar a tres cuartos de campo, y Flores queda más cerca a los centrales, pero esa presión de Alfajeme hace que el balón se acerque más a los delanteros, y fíjate, con Ampuero y con Salazar, Muni agranda más la cancha, para poder un poco liberar a los que vienen por el medio. Y esta pelota es increíble, ahora, eso que tú dices hizo que al tener Alfajeme más adelante, al estar el panameño, José Carlos Fernández no perdiera ubicación, Vicente, que es lo importante, un número nueve que en un momento determinado le tiene que llegar. Esta es una bien trabajada, o sea, ya, digamos, uno estaba sospechando que el gol de Municipal tenía que llegar, ¿no? Y que podía quedarse algún contraataque de Binacional, que solamente tuvo una, una gran tapada. Acá está el gol. Este es el gran desborde de Salazar, tú decías algo que es bueno, aguanta la marca de Reyes en la fricción, bien Andrade porque le descarga en primera, y Muni logra una válvula de escape por derecha. Acá la vamos a ver mejor, mira, Reyes va sobre Salazar, pierde en la individual, le gana Fernández, y tiene que sacar el balón hacia atrás para que José Carlos controle y defina, como estamos viendo, como un nueve típico. Exacto, tiene la tranquilidad, esta vez que no la estuvo en las dos del primer tiempo, para tocar y cambiar de palo. Con este gol se hacía premio a lo que el juego nos estaba exponiendo. Y después ya sale Binacional, replantea, y esta es la mejor intervención. Pudo ser el empate, ¿ah? De Caraza. Exacto, y un arquero que en una sola intervención en todo el partido nos dijo, estoy listo para cuando me exijan, ¿no? Claro, ahora...